Música Para mi es lo máximo Es el mejor jugador que ha llegado aquí a México Es un tipazo y bueno, fue un crack ¡Vamos, Aguinaldo! ¡Cámonos, ¿estabas? ¡En el Ejército! ¡Cámonos, Aguinaldo! ¡Qué lindo! ¡El bote! ¡El bote! ¡Cámonos, Aguinaldo! ¡El mejor 10 de la historia del fútbol ecuatoriano! Hola amigos de Pasaporte a la Gloria Me encuentro en la hermosa Ciudad de México En la Plaza del Zócalo Que es la segunda más grande del mundo Y desde aquí hemos venido para entrevistar A uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano Alex Darío Aguinaga Estamos en el Zócalo La Plaza del Zócalo es del corazón de México Cuando uno camina por sus veredas Entiende por qué la conocen como una ciudad caótica Cosmopolita De diversas culturas Aquí en el imaginario popular Conviven todavía dioses, reyes, bailes y creencias Que se niegan a desaparecer La danza y la música siguen siendo un ritual de colores Hermosos trajes y ritmos únicos Que marcan el compás Los rituales chamánicos Se hacen a los pies de las iglesias El sincretismo cultural y religioso Ha convivido desde la colonia Los chamanes diariamente hacen la limpia De cuerpo y alma Esa limpia en principio sirve para desterrar el mal de ojo Y quitar las malas vibras de la gente A veces Bajar las energías positivas del macrocosmos Que pasen a nuestro microcosmos Y estar en armonía con el cosmos Buscar la espiritualidad interna Mientras Ángel nos hace la limpia Nos dice que quiere hablar de Alex Darío Aguinaga Como futbolista fue un excelente futbolista Hizo mucho por el equipo donde estuvo Que es el Necaxa El Necaxa es un equipo clásico de México Desde los años, medio de los 60, 70 Que Dios todo poderá celebrar A tu cooperador del universo Ilumine tu camino y en tus pasos Donde quiera que vayas Que te proteja siempre Con su mano, tu protector Que aleje de tu camino, de tu trabajo Todas las personas en situaciones adversas Así sea, así sea, así sea Y pues buen camino en esas tierras de Lanagua Que son las tierras de la República Mexicana Con buenas vibras Con buenas vibras A Pasapuerte a la Gloria Pues le deseamos que le vaya de lo mejor Y que Dios todo poderoso El gran arquitecto, creador del universo Ilumine su camino y guie sus pasos Donde quiera que vayan Los proteja siempre con su manto protector Que así sea, que así sea Así será Así será Amén Gracias nuestro Gracias hermano mexicano Los libros nos cuentan que el fútbol Nació en Inglaterra Pero hay vestigios de las pirámides De Teotihuacán Que narran que una pelota ya rodaba Hace muchos siglos Y quizás por eso El fútbol es una pasión para los mexicanos Una locura que se la vive Cada fin de semana En el mítico y legendario Azteca Llegar a este coloso Es una adrenalina única No solo porque es el tercer estadio Más grande del mundo Sino porque las porras de sus hinchas Jamás se detienen Aquí se jugó dos mundiales El brasileño Pelé Y el argentino Maradona Se consagraron como los dos mejores Futbolistas del mundo Pero también lo hizo un ecuatoriano Alex Darío Aguinaga Considerado el mejor jugador extranjero En México del siglo pasado Hace más de una década Alex se retiró del fútbol Pero la idolatría Y la admiración que tienen por el güero En el país azteca Es realmente sorprendente Poder disfrutar Y convivir con los aficionados Es lo más lindo Ellos Por la distancia O por la edad O por diferentes circunstancias No hemos podido nunca coincidir Y poder estar con ellos Conversando Tomando una foto Firmando la camiseta La emoción es de lado y lado Este fue un primer vistazo A la hermosa ciudad de México A sus plazas, calles Y sobre todo su pasión por el fútbol En el próximo capítulo Acompañaremos a Alex Darío Aguinaga A un partido con las viejas glorias De la selección mexicana Es jugadores del Necaxa Y también figuras del fútbol internacional Les invito a suscribirse A nuestro canal de YouTube Y por supuesto A nuestras redes sociales No se olviden Esto es Pasaporte a la Gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video